No es la mala, yo no llevo a mala a nadie Yo con todo, en realidad me lo llevo bien Yo quiero que entiendan, weón, que Lo que nosotros hicimos acá fue a la fuerza De verdad, fue a la fuerza, weón Desde que yo empecé en esto, a mí me tocó, perro Gáname lo que yo tengo a la fuerza Porque a mí nadie me la daba, nadie, perro Es más, Carlos sabe que cuando yo tenía mil viewers Nosotros tuvimos que ir hasta Argentina Volando con nuestra plata Simplemente para buscar oportunidades Y maneras de hacer crecer la comunidad en Colombia Porque no teníamos más alternativa Nosotros viajamos a conocer a Coscu Y que Coscu nos diera la mano Por eso Coscu está acá Por nosotros haber viajado Haber hecho relaciones y por todo Y yo hablé con Coscu y Coscu me dijo Que desde el primer día que Carlos lo vio Carlos le hablaba de mí, le decía que yo era bueno Cuando yo era una mierda Carlos siempre estuvo ahí hablando, weón Y a mí me tocó viajar y hacer todo O sea, esta relación de Argentina-Colombia Esto no es de un día para otro, papi Esto nosotros lo trabajamos desde hace mucho tiempo Y ustedes saben que el menosprecio, weón El menosprecio, marica El menosprecio me paga con menosprecio, parce Y por eso yo estoy hablando de eso Porque el año pasado En el supuesto streamer Revelación Yo era el hijo de puta streamer Revelación Me vale una reputa verga lo que diga la gente Entonces hacen un evento para la comunidad de streamer Yo también soy streamer, papi ¿Me entiende? Este año, si es justo ese premio Tendría que ser a dedo Ese año tendría que decir, oye, el streamer Revelación Es para esta persona Es que no hay debate El año pasado El año pasado era yo Y todo el mundo sabía que era yo Porque es que una cosa, papi Es crecer porque te juntaste con el más grande Y otra cosa es crecer solo Solo gonorrea Y yo el año pasado crecí absolutamente solo Ellos veían mis números Y ellos sabían que yo tenía 25 mil, 30 mil personas En Twitch estables Todos los putos días haciendo lo que sea Y papi, ni siquiera estuve nominado Entre los últimos cuatro Es un menosprecio, perro Que es que yo lo veo Ey, yo soy parte del streamer Yo también estoy trabajando para hacer crecer todo esto Gonorrea Yo también estoy metiendo mano Ah, sí, hijo de puta Si es chillón Yo chillo Gonorrea Porque es mi trabajo Yo trabajo también, huevón ¿Me entienden? Entonces Y que aquí no es tirarle a Grefg Ni mucho menos No, que eso es otra cosa Muy diferente Yo estoy muy agradecido con Grefg Ustedes saben con los que yo estoy agradecido Sino que yo siento que a mí me da mucho la espalda, huevón Cuando yo puedo aportar cosas chingas también ¿Me entienden? Yo no estoy diciendo que me inviten a cosas Cuando a mí me invitaron a los Squid Games Carlos sabe que yo le decía Yo no quiero jugarlo Y él me decía Juegue, juegue Yo decía Yo no quiero jugarlo Es que a mí no me gusta el Minecraft ya Yo estoy en la mía No es como para que me inviten a cosas Es para que reconozcan el trabajo Como uno reconoce Es más Yo tengo tan poca O sea Yo no sé cómo decirlo Yo no envidio a nadie De verdad Yo nunca envidio a nadie Yo no tengo ego de nada Yo quiero que a todo el mundo le vaya bien Tanto así Que en el evento Mío Más visto de Latinoamérica Delante de todo el mundo Dijimos Que Leandro Pelé en la velada Porque la velada para mí no es competencia Ellos están mucho más grandes que nosotros Nosotros tenemos nuestra vuelta acá Si yo quisiera, huevón Diría No, la velada es una mierda No, la velada es una velada Nos quedábamos a Leandro para el año que viene Nosotros sabemos que la velada es un evento hijueputa Es un evento chimba Si nos quieren dar la mano Si quieren reconocer el trabajo de nosotros Que los colombianos vayan a ver eso Monten a Leandro ahí Que el parcero de lo merece O no El parcero de lo merece Papi Eso es una falta de respeto para él Y como si nosotros No fuéramos a aportar Metan presión Metan presión Metan presión por redes Spamenle a Ibai Todo el día Yo ya le envío un mensaje Ya lo leyó Ya lo escuchó Que toda esa gente tenga el ego que quiera tener Que cualquier persona Nosotros no somos egocéntricos Nosotros sabemos que eso le conviene a Leandro Vale verga Dejemos el ego abajo Y digamos Hey Monten al parcero Monten al parcero Hashtag Hashtag Leandro velada Revientenle Ahí va Y eso Hashtag Leandro velada O sea Revientenle esa mierda No, no, no Es que Cuando yo hablo así Normalmente a mí me tiran mucho De los otros países Porque ellos no me conocen Pero yo Yo sé lo que yo estoy diciendo Yo no estoy diciendo mentira Yo sé lo que yo estoy hablando Y sé por qué lo estoy diciendo O sea El año pasado papi Yo era con Carlos Y yo tenía Yo 30 mil personas De medio Y me nominaron a streamer revelación Y cuando pasaron los 4 Había gente que tenía Mil viewers 2 mil Y yo con 30 mil en mi mochila Yo marica Yo tengo que ser revelación Por lo menos Pues pasar a ese punto Cuando a mí no me pasaron Yo dije No papi Eso ya Ya es un menosprecio Ya no No quieren Estamos acá Y siempre nos dicen No es que Westfall Tiene esos números Porque están Kiki Hay bots Kevin Tobias Que no lo conocen Y Satanás En un hijo de puta Club Subió stream Y por estar en el evento De nosotros 100 mil personas En Instagram ¿Dónde están los bots ahí? Imbéciles O sea La gente quiere Solo sacar excusas Weón Bueno Eso por ese lado Quería tirar esa data Y esa factoría Y esa factoría Del flow A mí siempre me gusta Tirar eso Hueón Y seguir haciendo Cosas buenas Y seguir haciendo Cosas chimbas Y que la gente Se dé cuenta Que nosotros no hablamos Simplemente por hablar Hablamos con razón Hablamos porque Perro es la verdad Lo que estamos diciendo ¿Qué más Carlos? ¿Qué más se nos queda? No ahí están Diciendo Ah no Lo de los bots O sea también Podéis ver que Cuando alguien de fuera Viene aquí Que no tiene mucha gente O sea les cuesta Demasiado Entonces nada Nada No es más Es que Hay que tirar una factoría aquí Yo pegué Twitch en Colombia Y pegué Kik también Ya todo el mundo sabe Que es Kik Y si sale otra Y quiero pegar otra La pegamos también Porque tenemos una comunidad Muy fiel Muy fiel Hueón Eso yo le dije a Carlos Cuando a mí me iban a dar El contrato en Kik Y a mí Twitch me decía Que no Yo papi Nosotros podemos Migrar las personas Acá fácil O sea A nosotros no nos cuesta eso Por eso es que nosotros Venimos y clavamos Un montón de gente acá Esa plataforma Kik Ya la conoce todo el mundo Aquí en Colombia Hueón Ya la gente sabe Pues la tiene clara y todo Dos plataformas pegadas En menos de dos años Hábleme de eso Bueno Paso a seguir Que no quiero llegar A la parte difícil Quiero como hacer tiempo Hueón Quiero como hacer tiempo Claro Estaban comentando mucho Yo no me enteré muy bien De qué pasó Con la familia Brunanger Cali Cartel No con Cali Cartel Estaban diciendo mucho Y yo he visto ya TikTok Hubo problemas Entre la familia Brunanger y Cali Cartel Como que se deslardaron Hay cosas hueón Yo si tengo que hablar de esto O sea Vean Todos los peleadores de Colombia Todos ellos perdieron Y todos estaban muy felices Aunque hayan perdido Todos se abrazaban Todos lloraban Y todos vivieron una experiencia Increíble Yo creo que ninguno Había tenido tanto cariño Como tuvieron ese día Por eso todo el mundo Estaba feliz ¿Qué pasa? Los argentinos normalmente Tienen un temperamento Mucho más alto Que el de los colombianos Si usted pone a pensar Los argentinos Fueron los únicos Que empezaron a tirar Y pues perro Yo a los argentinos Los amo con todo mi corazón Pero ellos Siempre han sido así Y eso hay que entenderlo Brunanger no Es más Cuando pasó lo que El papá de Brunanger Cogió y dijo Como que aquí nos robaron Tim Coscudo Una le dijo Tranquilo Tim Eso no se hace Porque es que los argentinos Son así Son más alterados Puede que haya pasado Que hubo un choque de egos Un choque así En camerinos Y no nos dimos cuenta Es que era mucha gente Y es normal Huevón Hay problemas Siempre se va a ver eso Yo también peleé Huevón con muchos de logística Yo también estuve embalado Y me iba a comer una hamburguesa Y una señora me dijo que no Hamburguesa que trajeron ahí Era para otra Pero una hamburguesa Para que cogiera cualquier persona Del VIP No pero vamos Que lo que menos se puede pensar Cualquiera De verdad Es que el evento Estuviera amañado De algún tipo Para que ganara X O para que ganara X O sea Eso vamos Imposible Imposible He visto Joder O sea Y luego que la gente Y gente muy 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 cercana A Bruno Nos ha dicho Que obviamente Peliga no Ah ok ok Que estaban fumando marihuana En el camerino De la familia de Bruno Bueno Ustedes tienen que entender también Que eso se nos sale De la mano a nosotros Es más Hubo un momento Que en un camerino A mi Carlos me llamó Y Carlos me dijo En un camerino Del Movistar Arena Están fumando hierba Nos van a traer la policía Y nos van a cerrar el Movistar Y yo Que Papi arranque yo con Steven Los dos como unos toros A meternos a cualquier Higueputa Fumar en el Movistar Que hacemos nosotros Perro Eso ya se nos sale De las manos Y yo entiendo La familia de Bruno Weón Como se va a trabar De pajarita Y relajado Vino La pura hierba colombiana Yo eso no estaba enterado Pero es que son problemas Colaterales De un evento tan grande Esto es un evento Complicado Papi Me entiende Es un evento complicado Y Yo la verdad siento Que no fue Cali Cartel No lo sé Yo creo que fue Pirlo O sea la verdad papi Yo tampoco quiero O sea Yo cuando vi el olor Lo vi en el camerino de Pirlo De los trabajadores de Pirlo Y yo no quiero que metan O sea la persona que fue Que se haga responsable No sé Yo a Cali Cartel Estuve con ellos Y ellos estuvieron muy profesionales Trabajando perfectamente Y yo fui a Andepirlo Y la primera vez que fue a Andepirlo La gonorra cogió Se me paró así de la nada Y empezó Que es que venga manos Pues venga Venga Ese marica está todo loco Y yo Pirlo marica Ponete serio Weón Eso está grabado Después en el documental Lo ven que esa gonorra Es de verdad que no le estoy hablando verga Si hueputas Muy Ustedes saben como es Pirlo Weón El marica es muy espontáneo El marica está viviéndose la vida Yo lo entiendo totalmente papi Pero pues Hay cosas que De las que hay que aprender Yo diría que no O sea no sé si Pirlo De pronto el equipo trabajo de él Tampoco hay que acusar así Pero bueno A la yerba le gusta todo el Bueno A la yerba le gusta mucha gente Y hay que entenderlo Listo Aparte de eso que No si no El tema de la polémica Con lo de Peli o Bruno Es una pelea que si gana Bruno está bien Y si gana Peli está bien Porque fue una pelea muy igualada Si la verdad papi Eso va a pasar Nosotros no podemos meter mano Ahí la gente No todos los que locales ganaron Pero pues Los árbitros no sabían Ni quién era quién Si Claro Los árbitros no tenían Ni puta idea De quién era Los árbitros eran de la Federación De Boxeo de Colombia No tenían ni puta idea No sabían Ni puta idea O sea yo ni los conocía Carlos tampoco O sea son personas De la Federación de Boxeo Que ellos estaban ahí Profesionales Yo estaba hablando Con el mayor de Brunengel Le dije Joder macho Le dije Soy los peores Los argentinos Para que os pase esto Porque luego los acribilláis Y él se reía Y él lo sabe Y él lo sabe Él es un tibando Pero no pasa nada O sea a mí me pareció Que la actitud de Bruno Fue bien Yo después me senté con él Hablé con él Y él siempre estuvo muy tranquilo Él puso un tweet Muy correcto Yo siento que Es la comunidad más que Brunengel Yo a Brunengel No lo meto ahí Brunengel se portó Como todo un caballero Parce Y yo siempre voy a ser Muy agradecido con él Porque ahí hicimos Un junte muy importante Como para dañarlo Por una abogada de estas Sí Yo creo que Ese es Total No 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 O sea La cosa es que nosotros No dejamos Que la comunidad Nos afecte Entre nosotros Ajá No 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 Eso no lo permitimos Bueno ¿Qué más Carlitos Teves? Podemos pasar al No A ver En general Luego no sé si quieres Reaccionar a algo del evento O no O eso lo vas a hacer otro día Yo creo que Pues sí O sea Después podemos reaccionar Yo creo que Todo el mundo está esperando Lo mismo Bueno Ahí hablan de que La L Ya no voy a decir el nombre Porque ya no está el nivel Que monetizando Papi A mí eso ya Yo no sé La gente de aquí Si era verdad o no Yo ya paso de eso Pero de verdad Uy Carlos Me da tanto Vean Yo antes de empezar A hablar de esto Yo quiero decir esto Fuera Pero yo no Yo no A mí nunca me habían faltado De esta manera En toda mi vida En toda mi vida Huevón Yo jamás me había sentido O sea Tan engañado Como Perro Yo Yo solo Yo pensaba en Leandro Y después yo pensaba Huevón Marica Yo tantas veces Que comí con él Tantas veces Yo le decía a Carlos Perro Yo no quiero que Tobías Piense que yo soy amigo De él por la plata Y yo lo invitaba a él Yo lo llevaba a cosas Como para decir Ey yo quiero que él sepa Que yo soy un buen amigo ¿Me entiendes? Yo no soy una persona Interesada Porque a esa gente Se le junta por interés El 98% Ajá Yo le decía a Carlos Yo quiero aprender de él Huevón Cuando yo me enteré De todas estas cosas A mí se me ponían Los pelos de punta Yo 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 no podía dormir Yo di tantas vueltas En la noche ¿Sabes que? Eso a mí me dañó Todo el evento Todo el evento Yo me di cuenta De que el evento Estaba re viral Después en TikTok Al otro día Ya cuando yo me tranquilicé Y empecé a ver todo Yo estaba muy mal Huevón Más que todo Porque me sentí Súper traicionado Huevón Yo jamás pensé Que una persona Podría llegar a ese punto De verdad A ese punto Antes de tocar ese tema Pues obviamente Lo que vamos a hablar aquí Está bajo pruebas Traigo